hola saludos mi gente saludo saludo espero que estén muy bien y mira les traigo nueva información importante de los guardias es que me han estado preguntando que mira mano ya he terminado y los guardias de entregar las recompensas que iban a dar un millón de dólares que van a repartir recompensas que ya ha ido repartiendo y toda esa cosa que más vamos a hacer ahora seguimos jugando como se gana ahora y bueno aquí los guardias no se queda es un gran juego está espectacular yo lamentablemente lo dejé de jugar por un tiempo me estaba muy ocupado y preferí eso a tener que estar utilizando bots y cosas que siempre salen por allí yo normalmente juego mi broma normal puedo jugar con varias cuentas porque a veces lo hago para ir pronto y poder traer información pero así siempre con mis cositas legales entonces hasta el 11 de junio había el tema este de clasificatorias y cosas de y los guardias y ahora tengo información de que tenemos a partir de ahora y vamos no por aquí y es que el día de ayer 20 perdón el día de hoy 20 de junio y él se ha publicado esto y el día de ayer ha comenzado la nueva clasificatoria hay muchas cosas que decir por acá proyecto va a decir las cosas más importantes que tú tienes que saber igual que te voy a dejar en la descripción el enlace a este a esta publicación y así tú vas a poder venir relajadamente directo con más calma lo primero ellos están haciendo ahora amas nos están dando información están atendiendo a la comunidad están escuchando a la gente es una forma de uvc o sea una forma de generar contenido y cosas a partir de lo que diga el usuario de lo que diga la persona que está consumiendo en este caso el juego que está muy muy bueno el juego y bueno para ello el día 28 de junio a las 9 horas del al del este creo que eso a s a s t van a estar haciendo un ama que van a ser en el agua pues van a discutir en detalle con la comunidad o sobre diferentes cosas sobre el tema del todo que toda la toque nómica toda la toque nómica del juego el tema central es de la toque nómica del juego así que ustedes pueden ir a hacer sus preguntas igual yo les está trayendo un enlace y cosas por allí para que ustedes se estén mejor eso sería el día 28 el día viernes de la semana que viene para que estén enterados vamos aquí este es un tema de discusión que también deben comentarlo en algunas cosas ustedes por allí y es necesario puede comentar las que mi vídeo pueden pedir mi información sobre el juego en mi vídeo pero esto es el tema central en el que ellos también van a hacer una actualización de aquí al 3 de julio que es la clasificatoria que les voy a mostrar ahorita y esto es importante dice así simplificando las tablas de clasificación entendemos que separar las tablas de clasificación me gusta porque ellos saben lo que la gente está diciendo están viendo lo que estamos hablando lo que se dice en los vídeos lo que ponen en los comentarios entonces eso es bueno actualmente en los juegos me disculpa un poco la toge que estoy un poquito mal de salud tenemos que separar la tabla clasificatoria de clasificación global en el juego puede resultar confuso sí porque el juego iba de tercero y cuando me busco la clasificatoria global iba de 20 entonces no pues yo me quedo como que aquí y allá no sé si invierto más invierto menos y esto va a poder quedar un poco mejor si me gasto unos cuantos rubíes de esos moraditos en un tiquemado lo dejo hasta ahí por ahora porque voy bien entonces si hay que hacer una sola cuestión que la misma que se vea en global se vea en el juego eso está que no que si vas de primero pero después vas a quedar de quinto al final no 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 eso no cual estamos optimizando el sistema para que sea más fácil de navegar para los nuevos jugadores si ven alguna recorpeza requiere distribución fuera de la aplicación por motivos de cumplimiento sin normal nos esforzaremos por mantener la clave de la estabilidad celebrando dicen que mucha gente jugó legal casi todos menos del 0.1 intentaron hoy lograron hacer alguna trampa y obtener toque y aquí vamos con lo que vamos a obtener dice acá el camino a seguir para las para obtener recompensa en la clasificación que que comenzó ayer comenzó ayer y vamos a darle duro yo y acá voy a escribir en el juego tipo relajado ya yo acabo de entrar al juego nuevamente para poder ponerme al día entonces nos dice aquí el camino a seguir yo entré desde el teléfono claramente dice aquí el camino a seguir durante las próximas dos semanas realizaremos mejoras significativas en el sistema de clasificación del juego clasificación ok bien eso es el punto clave porque el juego si va bien el juego va bien dentro de la ubicada estos cambios que se implementarán y probarán por completo antes del 3 de julio establecerá la tabla clasificatoria del juego como la fuente central para las recompensas de la tabla de la clasificación los mantendremos informados sobre estos cambios y invitaremos a enviar sus comentarios a medida que avance por twitter o sea por twitter por allá por el disco y empieza a comentar otra información acá y nos dice así entendemos que pueden existir algunas limitaciones pero compro pero estamos comprometidos a ser me gusta cuando la gente de estos juegos que sea este es un juego inmenso este juego triple a esto no es un juego gallo de eso que tú vienes y al mes el juego murió no que es una paginita y una cuestión que murió no este es un juego arrechísimo por decirlo de una forma entonces que le esté parando bola que le esté prestado atención a los jugadores que te hacen ese trabajo de UGC me parece espectacular muchos grandes juegos podrían tener grandes resultados en sus proyectos si hacen algo como esto si no hay tienen el caso de pixel que con el tema de que le han prestado bueno le prestan mucha atención a los usuarios pero si le prestan algo puede hacer sus amas semanales la gente está ahí pegada de pixel porque es como que uno sabe que no es un juego que no se va a ir pero otros juegos que no les prestan atención a uno ni pendiente o sea aquí ya están implementando eso y le está funcionando porque aquí hubo tanta gente vamos a ver entonces cuáles son las recompensas que vamos a obtener tenemos que de 19 de junio al 3 de julio van a estar repartiendo recompensas que van a estar repartiendo y a cuánta gente en el sinfín o sea en el endless un millón y medio de toque en el arena y en el box rush 750 en cada uno quienes son elegibles aquí le van a dar hasta 10 mil hasta la posición 10 mil y en estos dos hasta la posición 5000 cuando comenzó ayer comenzó mi gente ayer yo me despiste un poquito ayer pero bueno ahí va fecha de finalización el 3 de julio y todo se entrega el 8 de julio bien aquí están las recompensas como les dije hasta la posición 5000 ahí 16 toque para lo que tenga la posición 5000 de la 3 pero aquí 6 de la 3000 a la 5000 de la 4000 a la 5000 4 minutos de la 5000 le toca sólo 6 toque y en el caso de este que llegan hasta la 10 mil de van a 52 toque llegan a la 10 mil llegar a la 10 mil aquí el el ex está bien que el el ex pastillo citó sí porque es largo y ahorita que llevo hasta el mapa 30 y pico y por llegar hasta el 40 pero me da más punto obviamente no entonces aquí yo le dejo esta información con esto me despido de la información de guilos guardian pero los invito a que me dejen comentarios como estamos haciendo en otros juegos de que otras cosas deje de traer también guía porque ve que ya había como traído bastante información pero puedo traer más dependiendo de las inquietudes que ustedes tengan muchachos por ahí si vi un comentario lo voy a hacer como una semana creo que me decía cómo hace para retirar sus recompensas sus cosas algo así eso déjame que comience a rejugar nuevamente esta semana y listo yo le les voy avisando cada una de esas cosas igual mira por aquí ustedes vienen a ver esto y al lado derecho está una de diversos tipos de guía así como cómo ver los fondos de inmutable a inmutable cómo importar los nft de meta más allá para acá y por aquí puedes conseguir esa información que les pueda servir yo me despido por ahorita cuídense por ahorita cuídense dios me lo bendiga y nos vemos pronto con un próximo vídeo